¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Dead Island. Vamos a seguir con la campaña de Raider porque ya nos queda un 20% de la trama principal y vamos a ver hacia dónde nos conduce. Voy a quitar un poquito de sensibilidad. Ahí va, perfecto. Esta es una cinta de mujer. Oh, estoy corriendo bajo en la trama principal y es mucho más peligroso entrar en las otras partes del hospital ahora. ¿Qué es lo que pasa con algo? A ver, por aquí abajo puedo bajar o qué. Bueno, yo creo que más adelante, esto está teniendo algunos lagazos, no sé por qué, pero bueno. No tendría por qué tener lag. Aquí no es online ni nada parecido. A ver. Vale, tengo que... Bueno, voy a equiparme con todo lo que pueda, ¿vale? 9 cartuchos de escopeta, 1 de fusil, granada, ¿puedo cogerla? Sí, la granada puedo cogerla. Bien, vamos a mejorar. Machete pesado, esto vamos a arreglarlo. Vamos a mejorar. Tengo 4.000, nada más, joder, qué poco. Fusil del ráfaga, pesado, este sí voy a mejorarlo. A ver si puedo. Vale, puedo mejorarlo dos veces y ya está. Y pistola pesada, revólver deformado, no lo quiero. El cuchillo explosivo este... No sé cómo se detona, es que no sé... Pone explosivo... O sea, pone explosivo pero no sé cómo se detona, no... O sea, es que no tengo ni idea. A ver. La última cosa que tenemos que hacer es montar el carpeta rojo para nuestros invitados de honor. Eso significa asegurarse de que lleguen exactamente donde queremos ellos. Empecemos por cerrar la calle para bloquear el C en las estrellas. No queremos que los infectados los desplazen. No queremos que los desplazen. He escuchado algo por ahí, ¿eh? Vale. Vale, estoy escuchando... Vale, allí hay un zombi allí, ¿se ve? A ver si puedo... ¡No por culo! Vale, recargamos... ¡Eh! ¡Qué puta madre! ¡Es un muerto, coño! ¡Se me queda el ratón trabao, ¿eh? ¡Se me queda el ratón trabao, joe! ¡No por culo ya! ¡Muérete ya, coño! El problema que tengo yo con el ratón No es que falle el juego en sí Es que como no tengo una alfombrilla para poner el ratón Tengo puesto el ratón encima de un... De un libro Y el libro estará pillando alguna rugosidad o algo Esto es que está aquí alguien Algún zombi ¡Hostia puta! ¡Cállate ya, hostia! Vale, eliminado Voy a empezar a limpiar la zona de aquí Porque seguramente después tendré que pasar por aquí Digo yo Vale Vale, por aquí ya no... Como veis Han saltado Vale Han saltado en el minimapa Unas calaveras Que son de enemigos fuertes Vale Coste el moloto Perfecto No es por aquí por... Vale, duchas Showers No es por aquí por donde tengo que ir, ¿eh? Pero Pero de igual manera Voy a echarle un vistacito Vale Vale, voy a ir por el otro lado, ¿eh? He tirado por otro camino que no era Y ahora se me tendrá que cambiar, digo yo No ¿En serio? ¡Hostia! He tirado por el camino correcto Pero me marcaba para allá, ¿eh? O O he mirado yo mal el mapa Lo habré mirado mal seguramente Se escuchó un montón de tíos Pero un montonazo de tíos Vale Bombonas Vale Vale Si me ha aparecido ver ahí un tío Vamos Vale Vamos a... La pistolita, vea No me voy a gastar mucha munición Vale, ahí va, venga De momento De momento Eso Ahí, ya Podría haberle disparado de aquí A ver, de aquí Venga Que hay otra bombona Puedo bajar para abajo Y dispararle a esta gente Porque munición tengo A ver, voy a ir por aquí A ver si me siguen Bueno, da igual Venga No voy a... No voy a entretenerme Son muchos Pero tampoco... Tampoco es que me preocupen demasiado la... A ver si puedo... Vale, ponerlo por ahí Ahora doy la vuelta El gordo si quiero... El gordo si quiero eliminarlo Porque el gordo es peligroso Venga, vente la caben Vente la caben A tomar por culo, gordo Vale, este para allá Vale Eh, granada 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 incendiaria No puedo Bitkin Vale, perfecto Eh, cambiamos Bueno, voy a... Voy a recargar Recargamos Se toma por culo Venga Recargamos Y cogemos esta La de ráfaga Tira para abajo Tira para abajo Coño Venga, ahí tenéis comida Venga Ahí tenéis comida Vale, tengo que bajar Vale, no me fío ni un pelo Tengo que bajar Y ya he quitado A la... A la mayoría de enemigos Los he quitado ya Así que si bajo por aquí No será ningún problema Venga Histias Me he jodido todo Vale, munición Por aquí no pasa nada A ver Tengo mucho botiquín Así que no importa Si utilizo Una duchita Que estoy lleno de mierda Ahí va Uf Ahí hay calaveras Eso no pasa nada Lionel Yo ni conozco Esca Tengar La pared La pared Game ¿Quiere? Esto es terminar QuCry Hagando � Falso Debe STEAL Ahí va, venga, ahí tenéis Ahí tenéis mandanga, venga Mandanga de la buena Ya sé yo que se había cruzado la puerta Coño, muérete ya Hostia Vale, munición, voy ya cortita de munición Bueno, voy cortito de munición, eh Esto ya Está finiquitando, a ver si hay por aquí algo Nada, ¿no? Aquí puede haber algo de munición Vale, a ver Cinta Este nada Vale, aquí hay munición, vale No es que sea gran Vale, Emily Este es el jornal de Emily White, chief medical officer at the Banoy prison hospital A few hours ago, one of our outside food suppliers attacked and bit two of the guards The man was delirious, violent and unresponsive So I had him put in restraints and ransom tests Los síntomas indican Kuru Un tipo de encefalopatía esponja Que es endemic a la población nativa Aquí Es una enfermedad prion como Mad Cow Y es spread Vale, ya está Vale, ya está Venga No me voy a quedar aquí Escuchando Todos sabemos lo que es un zombie Joder Si tengo que bajar Por aquí, ¿no? ¿En serio? Machete débil Ah, vale Espera Esto lo tengo que abrir Esto Se tendrá que abrir De alguna manera Digo yo Vale Esto se ha Se ha cerrado Pero Ah, vale, vale Ahora me sale No me sale Le deja el camino Y ve hacia el bloque C Esto va a estar complicado, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah, tu puta! ¡Coño! Un brazo menos Venga Ven para acá Ven Abo, toma Asqueroso Venga, vení Vení a por mí Venga Vení a por mí Pero de uno en uno Venga Abo, toma Aquí creo que no pueden pasar, ¿eh? Porque yo tampoco puedo pasar por aquí Toma ya Venga A ver Abo, toma Decapitation Venga, toca Ven Toma A ver Vale, ahora paso por aquí Bien Hay más Hay más por aquí Vale Vale, voy a utilizar la pistola Voy a guardar munición de De ametreadora Que esto he parado Coño ¡Venga! ¡Venga por culo! ¡Joder! Carne 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 Recargamos pistola Munición de fusil Hunter, venga Echa para allá, venga Hunter Echa para allá Aquí Joder con la Con el ratón Que se ha catascado Tú Quito parado Vale Vale Perfecto Oh Fuf Toma por culo Venga Ahora tengo al perro Ladrando Tu puta madre Muérete ya Cabrón Oe Puto gordo Coño Cuarenta mil cargadores Para matarlo Encima no deja ni dinero Voy a coger la escopeta Mejor Vale Por aquí puedo pasar Quitando eso de allí Vale Voy a investigar un poco Por aquí Aquí también puedo pasar Reloj de pulsera Eh Acá ya Está escuchando Fuera en la calle Ruido Y está ladrando Vale Esto ya está parado Y ahora A ver si puedo pasar por aquí Vale Ahora quito también este Vale A ver si no se activa Este Bien Este está muerto ya Vale Aperitivo no lo quiero Ahora mismo Esto que había por aquí Esto El teléfono Vale Lo cojo Vale Ahí se ve luz Hostia Que hago un tocoño A ver Venga La cargamos Un cartucho me quedaba He disparado cinco veces Tiro 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 Uh Ocia Uaah Que pasada La escena Esta Que pasada La escena Esta A ver Carne Que ya tengo que tener aquí 40 kilos de carne Munición de escopeta Perfecto Ya tengo el máximo De munición de escopeta Más carne A ver si consigo el plano De fabricar bombas O no sé si aquí estará Coño Que cojones Vale Pelos de pulsera Me pongo para arriba No me fío Ni un pelo Vale Venga Vamos allá Oye Estoy seco Coño Uf Vale Aquí voy a utilizar Algo más Más preciso Vale Voy a subir El mejor Prefiero una posición Ah me cago en la leche Coño Esta es la ¿Qué te llevaste ¿Qué te llevaste tan largo, colonel? ¿Qué te mantuvo? ¿Quiénes son? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Te dije No no jugar conmigo Me, hermano Están llegando Aquí Estabas Hablaste ¿Por qué pretendías ser yo? Tranquil White No puedo decirles quién realmente soy ¿Crees que creer un convicto? Quieres Me ayudar a ayudar a tu esposa ¿Crees? Eso lo que estoy ¿Crees Sé Crees Karen Estás intelig Pero esta vez ¿Crees que pudiste Emelie a los expertos ¿Y qué harían hecho? Ellos no sabían dónde mirar ¿Quién te dijo el virus y le medicina para bajar ¿Crees que me 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 Lo que es extraño es, con todas las heridas que tiene el Nota en el brazo, el Raider Con todas las heridas que tiene en el brazo y en el cuerpo y demás, ya debería estar más que infectado Porque le ha caído sangre de zombie por todos lados, vamos Está todo lleno de... de raja, o sea, de... de cortes A ver, venga ¿Qué tienes para mí? Vale Vale, tengo que... ir al bloque C Vale, munición Coger... Coger el gas Que el gas era... bueno, liberar la zona del gas Porque hay un gas... sonífero o algo así parecido En una planta, o en una sala Tengo que quitar ese gas, coger el antídoto antes de que lo cojan los presos Así que... Vamos al lío Esta es la... esta es otra zona A ver Ah, vale, por aquí es donde yo vine antes Nada Se escuchan muchos, muchos zombies, ¿eh? Vale O sea, qué pasada, ¿no? A ver Ahí va, venga, a ver Vale Ya empezamos con los zombies chungos Ah Voy a intentar tirarlo para allá A patada, venga Venga, levántale, venga, levántale Ahí hay otro zombie Coño, que te levante ya, hostia A patada, te voy a matar Y ahora se cae, vamos Y me deja sin luz Vale, ¿aquí qué hay? A ver, ¿esta puerta se puede abrir? Nada El reloj de pulsera Granada Voy a coger los dos Ahora me toca saltar a aquella zona de allí Que he visto ahí esto Vale, perfecto ¡Eh, te he escuchado! ¿Qué más chulo que nadie? Pues toma En toda la boca Pues toma Venga Come plomo Come plomo, venga Los huevos A ver los huevos Toma Los huevos, venga Ahí, venga, que duele ahí, eh Que duele Esto no se puede abrir Tú para abajo Venga Ahí Que tengas buena caída Es una pasada, ¿eh? Ya tengo que ir para abajo, ¿no? Y ahora entramos Ve al almacén de bloque C Es una trampa, vale Ya lo sé que es una trampa Esa es tu puta madre, coño Me he quemado yo Tu puta madre Quita Ha tocado con el marco de la puerta Cortadora Dinerico Vale Tal vez ahora Estás de vuelta Toma por culo Bebida energética Voy a cogerla Me han quitado Un milímetro de vida Un milímetro de vida Me han quitado ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Esta roja verde le da un buen ritmo! Coño, te... ¿Pero qué coño? ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto eso? ¿Que he disparado para allá y ha saltado el daño allí? ¿Ha rebotado la bala o qué? Hay un huevo de zombies aquí dando golpes, ¿eh? ¿Cómo me abran? ¡Coño! Vale Me han hecho un pelín de daño Al nota ese que estaba aquí escondido, este Lo había visto Al poco de ir por aquí por la esquina Lo que pasa es que quería darle con la... Amo, quería darle una patada para no gastar munición Pero al final me ha salido el tiro por la culata Vale, aperitivo este, perfecto Me ha salido el tiro por la culata Vale, aquí hay gente detrás Y aquí tiene que haber comida, a ver, ahí va, perfecto Hostia, anda que no lleva este tiempo aquí en la cárcel Yo nunca he entrenado por esto Vale, eh... Es notable incluso después de muerto, vale Vale, eliminado Vale, perfecto Vale, aquí otra más Eliminado Tiro en la chorla, venga Vale Ni una puta arma buena, ¿eh? Pero ni una, vamos Ni una Vale Tengo que ir para atrás Pero vamos a investigar hasta aquí la silla eléctrica Fruta Aperitivo Bebida energética Nada Un segundito Que me pica la piel Coño Vale, ahora es Por aquí Vale, vale Pero antes que nada Quiero investigar esto de aquí ¡Oh, oh, 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 oh! A ver Vale, solo puedo coger dos de... Pero aquí he visto yo otra... Hay otra granada, ¿bien? Solo puedo coger dos de munición Porque voy bastante bien Pero Aquí hay bastante... ¡Hostias! ¡Magnum pesado! Espera, 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 espera Esto lo cojo La pistolita esta La quito Que es a la C Y cojo el magnum pesado ¡Oh, oh, oh! Este arma es la hostia Lo de pulsera Botequín A ver si puedo mejorar algo Vale, mejorar Y... El magnum Vale Puedo mejorarlo, ¿eh? Bastante Vale Al máximo Bien, 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 bien Bien, bien Perfecto Granada de incendiaria La granada la cojo también Es que la granada de incendiaria Yo no sé para qué la quiero Porque tengo... Tengo de esto Tengo... Eh... Coste el molotov Y si me falta munición Siempre puedo ir para atrás Coño Vale, aquí va a haber gente Vale, más Y el peinado que lleva Toma Por un peinado tan feo Aquí también hay munición Y demás Que de hecho voy a coger Vida 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 Ahí va Perfecto Recargamos esta Ahí va Y cogemos el fusil De un solo disparo Reloj de pulsera ¿Será posible que... Que no encuentre ninguna... Ningún arma Vale Vale Mientras está aquí No creo que me pase nada No creo que rompan la puerta ¿No? Vale Ahora lo que tengo que hacer es Subirme aquí Ahí están todos Coste el molotov Ahí va A través de la puerta Venga Quemaros esto Hijo puta Venga Aquí no llega No, no Aquí no llega Siguen ahí Venga Venga Ahí quemaros Joder Quemaros Vale No tengo más coste el molotov Pero creo que voy a utilizar Una granada No sé si aquí Me alcanzará la granada A ver Voy a cambiar Porque El fusil De un solo disparo Lo equipamos Aquí Vale Me puedo disparar A través de la puerta Sí Vale Están todos muertos ya Munición De pistola Bien Perfecto Ahora sí puedo coger Ahora sí puedo coger Las granadas incendiarias A ver Espérate Esto no, venga Bien Granadas incendiarias Ya puedo cogerlas Bien Perfecto 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 Madre mía Qué tensión Espérate Que no es por aquí Que es para atrás Vale Que tengo yo que coger De aquí Ah El gas Sonífero Vale Vale Ostias Ahora sí Ahora sí Tengo que salir De aquí Coño Hostia 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 Tu puta madre Ah Ah Tu muerto Ah Qué pasa Tu muerto Tu puta madre Coño Uf Qué pasa Los cabrones Que pasan por aquí Vale 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 Va por culo Hostia Hostia Aquí me va a dar Es que aquí me va a dar La granada Aquí me va a dar La granada Vale Voy a intentar Espera Voy a recargar Todo primero Joder Estoy tensísimo Va por culo Esto la boca ¿Qué? Venga Levántate ahora Madre Que lo parió Vamos Munición de fusil Vale Bota a un niño Los pósteres Estos raros Vale Yo creo Por aquí Tampoco voy a ir Investigando mucho Si está Porque no está Vale A ver Me encontré un mojón Aquí Un surullo Vale Bien Ya hemos salido De aquí Vale Vale Venga Eliminado Y listo Venga Voy voy Y este Este es el zombie Especialito A ver Con la escopeta Hostias Le he reventado Todo el chorro Por la mitad Vale Ahora Tengo que bajar Por aquí ¿No? O sea Que guapa La sombra Allí ¿Veis? Es una pasada Los detalles Que tiene esto Que muchos juegos No tienen Está bastante bien Es hora De preparar Esa sorpresa Para nuestros Guestos Plata el gas Enzima del ascensor Que van a usar Que el ascensor Está Vale Ahora a la derecha Espérate Espérate Vale Vale Tengo que abrir Las puertas Manualmente Voy a la sala de control Vale Espérate Aquí que hay Que lo de pulsera Como no Vale Perfecto Vamos Aquí más cositas Venga Que lo de pulsera Más cositas Por aquí Y venga Vamos a ver Que me tienes que decir Vamos Que ya estoy a punto De terminar Ya puntito A puntito Vále ya de la computadora, en contra la pared. ¿Qué estás haciendo? Estoy salvando Emily, y no quiero más sorpresas. Y si la cura no funcionará, me vuelvo aquí y me mataré. La cura no te ayudará ahora. Es una vacina, solo funciona hasta la primera fase. Ella está en la primera fase. No me preocupes, colonel. No más. ¿Qué? Deberías haber matado cuando tenías la oportunidad. Ok. La vacuna. Mira, este... Ah, mira, mira. Estos, este, 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 y esa tía son los personajes del juego, ¿vale? O sea, son los personajes principales del juego. Como veis, aquí está el de los cuchillos, aquí está Zambi, que es el de las armas contundentes, espérate, es esta de aquí, la chica está negra, que... que creo que es la de... ¿Cuál era? Esta. Bueno, yo sé que la china, que es esta de aquí, o esta de ahí, no sé cuál de las dos, ¿eh? Es la de las armas de fuego. Que... Que también es una pasada la tía. Tengo que mirar las estadísticas de cada uno de ellos, porque creo que me voy a coger para el próximo... Bueno, cuando termine esta historia y empiece la principal, voy a cogerme a una de las dos mujeres, porque es la que mejor utiliza las armas de fuego y es la que yo más utilizo, las armas de fuego. ¿Vale? A ver, ¿por qué no puedo sacar el puñetero arma? Ah, güey. Por aquí. Perfecto. ¿Uno nada más de daño? Vale, es porque ha cogido muy lejos. Esto es porque ha quedado muy lejos. Ahí va. Bueno, ha habido aquí un pequeño corte. Me ha surgido una emergencia y he tenido que hacer un pequeño pause. Vamos a seguir. Gran incendiaria, granada. Vamos a seguir por aquí, a ver. Recargamos. Vamos a ir recogiendo el dinero. Vale. Fuera. Abrazador. Botequín mediano. Munición de escopeta. Nada. Vale. Vale, vamos a coger la granada. Tiramos para allá. Fuera. 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 A este... Le faltan los dos brazos. O sea, a este... Ya lo que tengo que hacer es... Este, como no he pegue bocado... ¿Qué pasa? ¿No le doy o qué? Coño. Este ya no creo que me pueda hacer nada, ¿eh? O sea, que sí. Mira, mira. Intenta morderme. O sea, pues toma. Así puedes morderme ahora. Aquí, vale. Aquí ya no hay más nada. Vale. Aquí hay zombies. Vale, demasiado. Coño. Se me queda atascado el ratón... Y me cuesta enfocar. Se me queda atascado el ratón con el libro... Y me cuesta muchísimo enfocar. Vale, este voy a cogerlo con este. Vale, me queda poca... O quizá munición, ¿eh? Me queda muy poca munición. Dame treadora. Pero... Vamos. Chunguísimo. Ah, mierda. Voy a intentar... Ahorrar un poco de munición... Porque estoy bastante jodido de munición ahora mismo. Tornillo... A encender área. A ver, bien. A ver. Vale, cojo de vida. Relleno vida. Tornillo vida. Tornillo vida. Tornillo vida. Tornillo vida. Tornillo vida. Necesito munición. Pero... Ya, gruega. Joder. Puta madre mierda, ¿eh? Coraje me da esto, coño Qué coraje me da de cuando cojo Una puta granada o lo que sea Se me cambia el arma Joder Tenía puesto el machete y cojo y se me quita Con la mierda de De las granadas Ahora sale el tío este mierda, a ver A ver si puedo pasar esto sin que me mate Granada, venga Venga, ahí Fuera, venga Vamos a ver Ya tengo el 100% de De la historia Ya tengo el 100% de la historia, pero todavía queda un poco Aquí A ver si avanzamos Ahora me vendría bien la munición de Mierda Vale, fuera Eliminado Cojo la munición Bueno, cojo la munición, cojo la pistola Cambio munición Y vamos a ver Si encuentro más munición de mitraldora Porque es lo que me hace falta ahora mismo Vale, fuera Joder A ver Cogemos el machete Vale, Ten está muerto 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 No quiero llevarme sorpresas Eh Ya sé yo Ya sé yo que alguno tendría que estar vivo Ahí va Ahí va, bien Perfecto Ya sabía yo que tendría que estar vivo alguno de estos Vamos a Utilizar La escopeta O no Voy a coger la granada mejor A ver Tengo que ir para atrás ¿En serio? Pero Pero Coño, quítalos de en medio Joder Esto Joder Escuchando aquí gente detrás Vale Vale Estoy a coger el machete Fuera Munición de fusil Vale, perfecto Munición de fusil Perfecto 60 Pero aquí tiene que haber algo para rellenar vida Porque estoy jodido A ver Bien Aquí había más Bien Mierda Fuera Fuera Bien Venga Ahí, ahí, ahí Venga ¿Dónde salen tantos? ¿De dónde salen tantos? Vale Mierda Mierda, mierda, mierda Tengo que salir por patas Tengo que salir por patas de aquí Por patas de aquí Curarme Me cago en su puta madre Vamos Joder Me cago en la puta madre Vamos Joder Me han venido 20.000 millones de zombies Coño Ahora os voy a cagar, cabrones Fuera ¿De qué coño? Le estoy dando Vamos Le estoy dando Joder Le estoy dando Vamos Me cago en la puta madre Le estoy dando Joder Muertos ya Coño Es el hijo de puta Que me cogí antes Por ahí detrás No te preocupes Que ahora tengo munición Venga, venga, venga Mierda ya Coño 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 ya Oe Putos zombies De mierda Mira que se cambia Solo No atraviesa Una tela En serio Puta madre Ya Muerto ya El puto zombie Coño Venga Un tiro de una Max En la cabeza Tiene que reventar Vamos Cállate ya Hombre Tanto chilla Cállate ya Hombre También puedo tirar Por aquí Botequín Perfecto Fruta Tornillo Tornillo ¿Veis? Por aquí Vale, perfecto Vale, perfecto Vale, munición He cogido munición Fuera, perfecto No te levantes Tú no te levantes Super 25 Super 25 Agrega tus rodillas Quiero ese rooftop secure Y ese chopper ready to fly Ahí, venga Ahí yo Queda ahí Venga Venga Miren, han muerto En serio Joder Joder, que estrés Vamos Vale, voy a ahorrar munición Me recargaré esta Porque ya estoy jodido Voy a gastar de la Magnum ¿Qué de lo que más tengo? ¡Eh! ¡Coño! ¡Puta madre, coño! No quiero llevarme sorpresas Qué coraje me da Que van lentos Y cuando te acercas Se te abalanzan Por culo ya A ver, necesito una mesa De crafteo Necesito una mesa de crafteo Para poder arreglar El machete Porque lo tengo ya en las últimas ¡Hostia, puta! ¡Coño ya! ¡Joder, macho! Me están Me están barriendo aquí Me están Dando una paliza de muerta Aquí va La puta A ver, necesito Fruta Necesito más comida Necesito más comida por aquí Necesito más comida Qué raro No me ha subido No me ha subido la comida ¿O qué? Vale, perfecto Joder, macho A ver Municiones Venga Recargamos Vale, la escopeta Voy a recargarla Vale Vale, por aquí De energética Bien Vale, por aquí no hay nada O sí Pelo de pulsera Vale Qué estrés Vamos Vale Bien, por detrás ya ¡Mierda! ¡Joder! Coraje me da esto Coraje me da esto Coraje me da esto ¡Joder! Que se cambie La puta arma ¡Coño! Que se cambie La puta arma Que la tengo equipada Y se quita sola ¡Coño! ¡Vengo por ti, Aime! ¡Venga ya, hombre! ¿En serio? Puta madre Vamos a ver Venga Vale Vale Ya estoy cerca Machete pesado Machete pesado Voy a quitar este Voy a coger este Tiene más vida Aperitivo extra Vale Perfecto Vale Vamos a cambiar Tengo aquí Cóster en morotón Granada incendiaria Vale Granada incendiaria La vamos a equipar La vamos a poner aquí Vale Ahí tiene Joder Joder Muerto esto, coño Puta madre ¿Quieres elegir a alguien? ¡Elegir a mí! Vale Joder Que casi me lincha Que casi me lincha Vamos Vale Ya no tengo Munición de ametralladora De fusil Y va a estar Bastante jodido esto Necesito Aprovisionarme Rápido Vale Bien Perfecto 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 Y ahora Vamos a ir recargando Vale Necesito más 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 Pero De momento Es lo que hay Y está bastante bien De hecho No lo había visto antes Eso no lo había visto antes Y lo he pasado por alto Vamos a ver Venga Aquí donde estaba Vale Aquí hay Zombies Estos los mataré con Vale Vienen Vienen Vale Quitamos esto De aquí A tomar por culo Venga Venga Ahí va Perfecto Joder Yo no sé Para qué coño Quiero tantos Trozos de carne Si al final Vale Voy a recargar La pistola Si al final No voy a usar Los panadas Voy a pito En la escopeta Vale Machete Mierda Fuera Brazos Fuera Aquí Ahí va Uno menos Venga Fuera Fuera Bebida energética Bien Y aquí también había Bebida energética A recuperar vida Y aquí que hay Vale Dinero Necesito munición Pero ya Necesito munición Pero ya Emily Emily ¡Emily! 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 ¡Tengo una vacina! ¡A pronto! ¡No! ¡Las animaciones de la cara son una auténtica mierda! Porque sigue sin mover la boca ni nada. Y sin embargo, este personaje sí, mueve la boca. Se podrían haber currado un poquito más con esta. Y no podemos despegarse. ¡Gracias! ¡Vamos a la caja! Quiero que veáis sin spoiler lo que viene después Que son la historia de los cuatro personajes principales Vamos a ver cómo se desarrolla, ya por fin hemos terminado la de Raider Espero que os haya gustado No ha sido nada fácil el hecho de no contar con la munición necesaria Pero bueno, yo creo que ahora con los cuatro personajes principales Creo que sí tenemos la oportunidad de vender armas Porque hay NPCs que te venden armas y te compran armas también Así que va a ser mucho más fácil el conseguir dinero y el aprovisionarse Así que nada, nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima